Sí, ahora estamos Diego Oliveira y yo, ahora sí que familiarizándonos con todo el ambiente de la NASCAR porque en la novela pues él es un piloto, entonces estamos así poco a poquito ya metiéndonos en personajes, metiéndonos en él y yo tener también como más relación, empezar a conocernos más para ya ahora sí que... Cuando lleguemos a su pantalla señores, añado mucha química. Oye, pero tú vas a ser en la novela exactamente. En la novela, Alexa, Alexandra, Bandy, una de las tres hermanas, la hermana del medio, una chava que es actriz, que estudió fuera, se fue a España, regresa y de repente pues vamos a ver qué conflictos y qué sorpresas nos tiene este personaje. ¿Te subirás a algún auto? Yo quiero, no me quieren subir, no me quieren subir, pero sí, sí quiero. ¿Te gusta la velocidad? Me encanta la adrenalina, la velocidad, los deportes extremos, me gusta, sí, soy muy aventada en este aspecto. ¿Practicas a alguno en especial en este momento? Pues mira, en este momento no, pero me he aventado de paracaídas muchas veces, hacía equitación hasta que en una competencia me fracturé el coxis, entonces ahorita ya no puedo hacer equitación, pero me fascina, poseo, hago de todo, de todo. O sea, y si no lo sé, lo aprendo. Oye, me compartían los compañeros de que ibas a analizar tu línea de ropa hace un último tiempo. No es línea de ropa, o sea, voy a poner un showroom, voy a traer marcas del extranjero para México, diseñadores de varias partes, y aparte también integro diseñadores mexicanos, todo esto para hacer como una buena mezcla y poder, así que, que la gente pueda tener como varias opciones para vestirse. ¿Qué tal excesible va a ser para el público y si te gustaría diseñar en algún futuro? Es que mi tirada es esa, quiero empezar. Ahora, ahorita voy a ver con esto, es un negocio con mi mejor amiga, se llama Mico, y más adelante también poder hacer otras cosas con diseñadores ya, sabes, como mucho más experimentados para poder hacer alguna fusión ahí. Pero por el momento ahora, he visto que en el showroom, vamos a estar en la Condesa y va a ser, ahora sí, un lugar privado, accesible, sí, hay de todos los precios, de todos, de todos, de todos, porque también nosotros vamos a manejar muchas cosas que son como para el día a día, para estar bien arreglada, pero el día a día. Entonces, vestiditos, playeritas, lusitas, faldas, no es alta cultura. ¿Aca, para gama? Poco para caballeros, ¿sabes qué pasa? Que el hombre como que no le invierte mucho, no es como, no es como tan buen negocio. En serio, en las mujeres, hay 28 mil cosas para mujeres también, muchos accesorios, pero sí, hay cosas de hombre, no tantas, lo acepto. Oye, ¿esta cosa para el empresario como que está sentado? No sé, porque todavía no abrimos, entonces... Pero ya está saliendo el estrés, aprendí. Pues no estoy con estrés, eh, porque estamos como, somos mi mejor amiga y yo y también es como algo muy personal para nosotros, como, no es de, tenemos que abrir en tal fecha y de, no, es, lájate, vamos a abrir, cuando tengamos que abrir, ¿sabes? Cuando todo esté listo y no hay como mucha presión, ¿no? Yo creo que mi amiga se presiona un poquito más que yo, yo soy muy, ¡ah! no pasa nada. Oye, ¿cuánto trabajo sigues en Extraños en un cariño? Sigo en Extraños en un tren, estamos ahí todos los viernes, sábados y domingos, y en Semana Santa la vamos a estar jueves y jueves a domingo, en el Teatro Wilberto Cantón, y ahí sigo. Yo creo que va a llegar un momento que sí va a tener que tener un enfermante, porque si no, mi salud física, mental, psicológica, de todos los aspectos, pues no va a estar así, entonces, sí, sí me gustaría en el futuro tener un enfermante. Y creo que también lo voy a necesitar por la novela, porque la novela, lo he platicado, de lunes a viernes está siempre, siempre, una medida, y sábados y domingos está en el Teatro, ¿no? ¿Y dónde? ¿Qué te vas? Ustedes se preguntarán, ¿dónde? Entonces, teniendo una alternante creo que sí me va a facilitar poder estar en varias partes, y tampoco dejar como mi vida, mi vida, ¿verdad? Privada, que es muy importante para mí. Laúna y como siempre, muchas gracias. Igual, un beso a todos los de Maxime.